De Madrid a Valencia en algo menos de dos horas en el AVE de Renfe. La conexión entre ambas ciudades ha acercado la costa del Mediterráneo a la capital, pero lo ha hecho con muchas polémicas, como el cierre de la línea de tren convencional de Cuenca y el retraso de 15 años en la construcción de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Valencia. Esta vez nos vamos a Valencia-Joaquín Sorolla desde Madrid-Chamartín en el AVE 112 de Renfe. ¡Empezamos! La estación de Madrid-Chamartín sigue avanzando en su reforma. Ya son varios los vídeos en los que he pasado por esta estación y cada vez es más fácil imaginar cuál será el resultado final. Chamartín es la cabecera de la línea de alta velocidad entre Madrid y el Levante y desde aquí salen los trenes AVE, Hillo y Huigo con destino a Castellón, Valencia, Alicante y Murcia. En este vídeo voy a coger el AVE de Renfe de la serie 112 de Talgo, El Pato. Quiero daros las gracias a todos los que habéis apuntado un error que he repetido varias veces. La serie 112 de Talgo no solo circula en la configuración Hablo, también hay unidades AVE de esta serie. La 112 se diferencia de la 102 original en la configuración de los coches, así como en otras mejoras técnicas. Salimos hacia Valencia por el túnel de Chamartín que conecta esta estación con Atocha. Este túnel se inauguró el 1 de julio de 2022 y permite la conexión de las vías de alta velocidad de Levante con las de Atlántico y Norte. En estos momentos se está construyendo el bypass para que conecte también la línea de Madrid-Barcelona y frontera francesa con la estación de Chamartín y las líneas de Norte y Atlántico, algo que debería estar terminado en 2025. La duración del viaje entre Madrid y Valencia es de 1 hora y 54 minutos si el trayecto es directo entre ambas ciudades. Coste del billete, 30,90 euros en clase turista. Podemos encontrar billetes del AVE de Renfe desde los 7 euros, pero lo normal es encontrarlos entre los 30 y los 40 euros en clase turista. Renfe nos ofrece 28 frecuencias al día entre Madrid y Valencia. El AB 112 de Talgo es un tren que siempre me ha gustado, lo tengo que reconocer. He optado además por viajar en el coche del silencio, algo que os recomiendo. El asiento es muy cómodo y bastante parecido a los que encontramos en la nueva serie 106, aunque aquí están tapizados en negro. El espacio para trabajar es más que suficiente y tenemos un coche cafetería a nuestra disposición. Esta línea tiene una longitud de 302 kilómetros. Discurre en paralelo con la antigua línea 48 de Renfe media distancia que conectaba Madrid, Cuenca y Valencia y que fue cerrada en 2022. La llegada del AVE supuso el cierre del tramo entre Utiel y Tarancón, dejando sin servicio de trenes la céntrica estación de Cuenca. Sobre la línea Utiel-Cuenca os hablé en el vídeo dedicado a la línea de la Popla, en Lleida, y el ruinoso proyecto de la línea transversal Utiel-Teruel-Lleida-Francia que nunca llegó a terminarse. Tenéis el enlace en la descripción. Con el cierre de la línea convencional, Cuenca pasó a ser la única provincia de España sin servicio de tren entre municipios en su territorio. La estación de Cuenca, que estaba en el centro, pasó a estar a 6 kilómetros y ser sólo accesible en coche porque no hay ni aceras para ir andando. Eso sí, tenemos un servicio de autobuses con una frecuencia de 60 minutos que además no está coordinado con las salidas y llegadas de los trenes. Por otro lado, la estación de Requena-Utiel no está ni en Requena ni en Utiel, sino en el municipio de San Antonio de Requena. Pese a que la línea convencional se cruza con la de alta velocidad pocos kilómetros antes de Utiel, nadie pensó en construir una estación en ese cruce, lo que conectaría la línea de alta velocidad con la convencional por la que circulan regionales y una línea del cercanías de Valencia, la C3. Así, aumentaría la demanda y sería más sencillo llegar en transporte público hasta la estación de Ave. Es algo muy parecido a lo que sucede en la estación de Nîmes-Pont de Garde que os enseñé en el vídeo de mi viaje entre Barcelona y Lyon. Cercanías y regionales conectan el centro de Nîmes con la estación de Pont de Garde, situada a las afueras, de manera coordinada con los trenes de alta velocidad. Pero aquí se prefirió construir estaciones lejos de todo y sólo accesibles en coche. Nos acercamos a Valencia y la estación de destino, Valencia-Joaquín Sorolla, que se construyó de manera provisional para descongestionar Valencia-Nord. Actualmente, Valencia vive el inicio de la gran reforma de la histórica Estación del Norte y del soterramiento de todas las vías. Un proyecto a largo plazo del que vivimos las primeras fases. A Sorolla llegan los AVE, AVANT, Euromed e Intercity de Renfe, así como los servicios de ILIO y WIGO a Madrid. Desde Joaquín Sorolla tenemos acceso a las líneas 1, 2 y 7 del metro de Valencia en la estación de Jesús, además de varias estaciones de autobús y el servicio de taxis. Todo ello sin olvidar que en unos pocos años, aunque con muchísimo retraso, la vía de alta velocidad conectará Valencia con Tarragona, Barcelona y la frontera. Y te aviso que pronto espero poder hacer el viaje en el Euromed entre Barcelona y Valencia y comparar el servicio AVE con una de mis líneas de tren favoritas, el Euromed. Si no quieres perdértelo, suscríbete y activa las alertas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y si te ha gustado dale a like, comenta y comparte porque es la mejor manera de apoyar este canal sobre los viajes en tren. Sin más, nos vemos en el próximo tren. ¡Gracias!